Aquí comienza María de Azul, hoy hablamos de la previa del Athletic Club Cádiz. Bueno pues bienvenidos, bienvenidas aquí una semana más al canal de María de Azul donde estamos hablando y vamos a empezar a comentar la previa del Athletic Club Cádiz Club de Fútbol un partido ya que se antojaba ya, había muchas ganas Don Jesús, Don Víctor porque claro nos hemos pasado aquí una semanita con el palom de selecciones que eso ni es fútbol ni es nada, fútbol es cuando huelga el Cádiz, fútbol es la liga y ya se apetece ¿no? ¿Ustedes tenéis ya monos? ¿Cómo estáis? Y hombre es, ahora que es monos. Y el tema selecciones aquí yo, Eurocopas y Mundiales, a mí no me sabe, nada me te inventes ¿sabes? Yo es que no sé ustedes pero yo he visto un total de 30 segundos de selecciones estos días el otro día que estaba hablando mi chica con su padre y dijo ha marcado España, lo puse, vio el gol y lo quité y ya está. Yo puse la sub-21 para ver a Robert Navarro cuando lo sacaron. Y te llevaste una decepción ¿no? No coño, jugó 20 minutitos que es lo único que he visto de selecciones. No digo por eso porque todo el mundo estaba esperando que jugar a Robert Navarro el primer partido no está en la convocatoria, no juega. Critico mucho el tema selecciones pero después como un carajote, como en octubre estoy en Londres me coincide un Inglaterra Italia precioso en Wembley y voy a verlo ¿sabes? No, está en la convocatoria Wembley, es otra cosa. Es que me han puteado, los cabrones me han puteado, me han puesto parado en selecciones cuando estoy allí el fin de semana ¿qué onda cojones? Está en puteado, bueno, un Inglaterra Italia no sé yo si la gente se va a quejar mucho de verlo ¿eh? No hombre, la verdad que no. Y sorprendentemente las entradas son baratas. ¿Sí? Ahora que ve cuánto te cuesta aquí un partido de la selección española contra Macedonia en Bamaón. Me ha costado un Inglaterra Italia 40 pounds ¿sabes? ¿40 pounds? Pues eso no es dinero y eso. No, está tirado. Eso está tirado. Y un buen play, que no es en el campo del Luton ¿sabes? Claro, correcto. Pues muy buen precio ¿eh? Muy buena compra. Muy buena compra. Para quien no se haya dado cuenta o para aquellos que nos estén escuchando por Spotify o por iVoox, estamos ahora mismo en Twitch. Claro que sí. La promo que hago en todos los vídeos, estamos en Twitch ahora mismo en directo. Son las 8 de la tarde del jueves 14 de septiembre y aquí estamos en Twitch. Si nos estás viendo en YouTube y tienes Twitch o has visto alguna vez Twitch, que sepa que te puedes pasar por aquí y que buscas a amarillo y hace un 1910 te sale y cada vez le das a seguir, cada vez que hagamos un directito te va a salir una notificación en el móvil y está tú tirado en el sofá, aburrido, estás, habremos claro amigo, cagando y te lo puedes poner ¿eh? O si no, también puedes hacer como mucha gente hace. Yo, por ejemplo, cuando no grabo y aprovecho para escuchar que aprovechas el camino del trabajo. También, claro que sí. Evidentemente, entonces puedes escuchar podcast conduciendo y la verdad que te echa el cable. Te entretienes, te entretienes. Dice Pietro Malone, dice ¿esta nueva temporada acudirá, yo creo que quiere decir, alguna vez ir a Pichili? Y, obviamente, obviamente que sí, Pichili es un señor mayor al que le tenemos un respeto y un cariño increíble. Nos cuesta mucho traerlo porque nosotros no le damos comida y es lo único que incita a Pichili a hablar del Cádiz, pero aún así nuestra amistad hace que venga. No podemos mandar un Uber a su casa, ¿no? Pero las cosas son como son, acudirá Pichili si Guille le ayuda. Sí, sí, su hijo le ayuda. Por sí solo no, por sí solo Pichili aquí en Twitch es como Tom Hamm en Náufrago, ¿sabes? Correcto, correcto. O sea, se tiene que ser para comérselo. Pues bueno, volviendo un poco al tema que nos trae aquí, hablar de esa previa de Athletic Club Cádiz, un partido que se antoja, como ha dicho Sergio hoy en rueda de prensa, complicaete. Complicaete no porque el Cádiz esté mal, ni mucho menos, sino porque es verdad que es un rival, como ha dicho Sergio, que se le da regular nada más. Y eso. Sí, en los últimos años hemos recibido candelitas, ¿no? Del Atleti. Y bueno, al fin y al cabo el Cádiz viene de una dinámica muy, muy buena. Recordemos, para el que no lo sepa, que esto es un duelo europeo ahora mismo. Esto es así. O sea, juega el quinto contra el sexto. Los datos están ahí. La clasificación no miente. ¿Duelo de la Cúmula? ¿Puede gustar menos? No, no, totalmente. Se está jugando la pelea por la Champions, totalmente. Se puede catálogar hacia el partido, porque podemos hacerlo a estas alturas. Ya después, en marzo, pues, ¿sabes? Estaremos con otros menesteres seguramente. Pero, bueno, hay ganas y sobre todo hay que echarle refuerzo positivo a eso, a la dinámica del equipo y a que el Cádiz ahora mismo está muy, muy fuerte, no solo a nivel futbolístico de clasificación, sino a nivel mental, que yo creo que es lo más importante para un equipo como el Cádiz. Sí, sí, totalmente. Es un equipo que ahora mismo yo creo que estamos con las flechitas para arriba. A ver cómo nos sienta este parón de selecciones, ¿eh? Claro, que eso también... Hay que comentar, Veloso, que, y lo ha dicho Sergio en rueda de prensa, que, claro, que tanto Darwin Machís como... Ah, y eso es un audio que tengo que poner para que ustedes lo escuchen, ahora lo pondremos. Pero es Darwin Machís, ¿eh? Que tiene acento en la I. Y ahora lo pondremos en un audio porque a cierta persona que hoy ha decidido no venir, pues le han enviado un audio porque se ha equivocado diciendo el nombre. Recordamos a la gente que puede enviar un audio tanto para el número de teléfono que aparece por aquí en pantalla como por nuestro mensaje directo de Instagram. Alberto, Darwin Machís, yo ahora mismo no sé de quién hablas. Darwin, ¿querrás decir Darwin? Darwin, sí. Claro. Ya parece ser que ya tenemos acceso, ¿no, Jesús? A las tarjetitas, ¿no? A las cartitas de la temporada 2024 y ya podemos, ¿no? Pero no está actualizado todavía, ¿eh? Está lo que es la plataforma, digamos, disponible, por así decirlo, pero no están todas las cartas metidas del momento. Pero entonces no se puede hacer Squad Builder. No. ¿Continúa Darwin? A ver, que de tal forma... Continúa Darwin, pero eso... Rescato el mensaje de WhatsApp que me pusiste tú otro día, que me dijiste que de tal forma íbamos a poner a Darwin igualmente. No, hombre, no, no. Yo dije que a mí me gusta Darwin, pero, hombre, si está Darwin, ponemos a Darwin. Pero de todas formas vamos a poner el audio de aquí, del amigo Salva, ¿vale? Que tengo yo un cariño muy especial, de la peña Echecadioe. Y yo, como persona que lleva cinco años en relación con una venezolana y con mi suegro muy futbolero venezolano y muy seguidor de la Vino Tinto y todo, hay que informarle a Miguel Ángel que es Darwin Machís, tiene tilde Slay, para que no se ponga en contra a todo Venezuela, que son bastantes millones de personas. Un abrazo. ¡Ups! Ha quedado claro. Ha quedado claro el tip. Claro, es que después nos ponemos muy tiquismiquis, ¿eh? Con Cadiz o Cadiz. Claro, pues Darwin Machís. Pero eso es lo que dice Caiman. ¿Darkwish o Barbari? Absolutamente. ¿Darkwish forever? ¿Tú dirías que acaba Darwin en algún equipo de segunda B o algo, Guido? Ojalá, tío. Yo me hago de Lefija, ¿eh? Si hace falta, ¿eh? De la IWS. ¿En qué equipo estaba? Espérate, vamos a buscarlo. ¿Buscarlo? Estaba en un equipo de estos random de Arabia o algo así. Y hombre, a ver. A ver. Tú pon Darwin y a ver qué sale. ¿Habla, ha hablado? ¿Usted ha hablado? Sí, sí, no. Seguimos hablando. Así por comentar un poquito cositas del partido, pues nos enfrentamos a un rival, eso, que se nos ha dado más estos años, pero hace un par de años, por ejemplo, si pudimos ganar allí en lo que Bilbao, que casualmente también estaba yo ese día. Así que, quién sabe si puede ser que se repita o ya vengo ya con las estadísticas de uno a uno. Entonces ya dejaríamos de ir por allí. Pero bueno, las cosas como son. El que no haya tenido la posibilidad de ir a San Doné, yo le recomiendo que al menos una vez la vida tiene que ir. Que el ambiente, la atmósfera que se vive en ese campo es furbo. Pero furbo con R, que es furbo. Y la verdad que es un sitio para aprovechar, para previa, el ambiente que se forma con la gente de allí de puta madre. Así que yo lo recomiendo. Sobre el partido, pues comentar que, por ejemplo, se ha confirmado ya hoy la baja de Nico Williams, que no estará contra el Cádiz. Pero si bien es cierto, parece ser que es una lesión así un poquito más leve de lo que esperaban. Así que, bueno. Bueno, contra nosotros no juega. Contra nosotros no juega, porque ya al siguiente que lo de... Después de que se recupere lo que quieran, el Chabas es muy bueno, yo los quiero mucho, pero, ¿sabes? Yo los quiero mucho, hombre. Claro, hombre, porque la selección juega bien el Chabas, pero hasta ahí llevo, ¿sabes? Exacto, pero bueno, que le vaya bien a partir de la semana que viene, efectivamente. Correcto, a partir del sábado a las 4, si quieres. Y ni más leo. Y si al Capro allí estaré, ¿vas ahí al estadio también, al Capro? Estaría guay, la verdad que va un montón de gente que conocemos, ¿eh? Es que la verdad que es un sitio que yo... Es que es un sitio, es que Bilbao es una ciudad muy bonita. Yo no voy por eso, por las cuestiones de despedida de soltero que tengo. Si no, estaría ayer primero. Lo que estamos hablando del fútbol, Veloso, que es que no es solo... Es todo, es que tiene buena gastronomía, una ciudad bonita, el estadio es increíble, pues te apetece. No, claro. Pero te apetece. No te va a apetece, claro. ¿Qué ibas a decir? Perdóname. Yo, ahora mismo que nada, que si quieres que hablemos más cositas del partido, pues adelante. Sí, sí, hombre, estamos por lo que estamos. Estamos para hacer la previa. Entonces, comentar eso, ¿no? Quizás sobre todo de esas dos, entre comillas, bajas, bueno, tampoco son bajas, ¿no? Pero ha dicho Sergio que llegaban hoy, que no van a poder lógicamente entrenar, que ya mañana hacen entrenamiento con el equipo y que les van a preguntar, pues a ver cómo están tanto uno como el otro, sobre todo por tema de cansancio. Así seguramente un poco menos en cuanto a cansancio en las piernas, futbolístico. Pero, joder, al final es un palizón el que se pegan los jugadores de Sudamérica para poder estar en su selección. Y, hombre, el vuelo, el tema y el lag, es complicado, complicado. Ahora veremos en el Calvonce lo que dictamino. Exacto. Yo cuando estamos hablando del Calvonce también daré una pincelada ahí con lo que yo creo que puede pasar, pero vamos a hablar luego de eso. Claro, no, hombre, yo... Ahí están diciendo ya por el chat, ¿no? Dice Nandirunio, yo no sacaré de inicio ni a Machís. Ni a Maxi, pondría sobrino por Machís y delantero a Chris Rogers. Es que yo creo que Maxi, o sea, si no ha sido titular antes del parón, no lo va a hacer después del parón. Eso está claro. A otra posibilidad, pues Machís. Ya lo comentamos luego. Pero sí. Y nada, lo dicho, ¿no? Yo tengo en el recuerdo aquella victoria agónica del Cádiz de Cervera que el primer año en... Creo que fue el primer año, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, fue el primer año. ¿Primero o segundo? Creo que el segundo. Ahora ya estoy dudando. Ah, no, primero fue uno con gol de Choco y después el segundo año fue con gol de Choco. Que lo pulsaron y fue jodido. Ese partido lo tengo muy grabado. Y esto fue muy guapo. Y también recuerdo el año pasado porque el Cádiz empezó muy bien, muy bien. Aquel partido con un escalante que empezaba ya con el Cádiz y se notaba ya la diferencia. Empezamos perdiendo el partido pero empatamos muy rápido. Con una jugada en la que Brian Ocampo hace un movimiento muy bueno en el córner y prácticamente le dejó una asistencia a ese escalante que partía en la segunda línea. Lo que pasa es que el Cádiz aguantó ese partido pero a partir del minuto 40 y de la primera parte eso se vino abajo. Bueno, que fue el partido también, entre comillas, que sentencia un poco la temporada pasada a la participación de Momo. No sé si lo recordáis. Totalmente. ¿Qué le pasa a Machís? He leído varios tweets descartándolo y no he leído nada que esté lesionado, ¿no? No, no. No está lesionado, simplemente, bueno. Posible Yerla, como dice Yesu. Posible Cansancio, que no va a poder entrenar con el equipo más allá del entrenamiento final de mañana. Eso es lo que le ocurre tanto a él como a Masi Gómez. Machís como nombre está muy bien, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el Sicario del Gol. El Sicario del Gol, por aquella anécdota maravillosa que tiene Darby Machís. El Sicario del Gol, el maleante Velaria... Sí, sí. Cualquier cosa. Cualquier cosa. El matón de la banda, ¿sabes? Sí, sí. El matón de la banda también me gusta mucho, ¿eh? El matón de la banda me mola, ¿eh? ¡Uy, el matón de la banda! Tiene su aquel, ¿eh? Me gusta también mucho. Hay que apuntarlo para el sábado, ¿eh? El matón de la banda por si juega. Pero bueno, eso sería principalmente lo más destacado a lo mejor de lo que ha comentado. O para mí, ¿no? De lo que ha comentado Sergio en rueda de prensa. Y es un partido que en principio es complicado. Pero que ahora vamos a ver los datos del Atleti. Si os parece, lo vemos ya. Y que déjalas claras que, bueno, que el Atleti está bien, va quinto. Pero no difiere mucho de cómo está el Cádiz, ¿eh? No. Es que el Cádiz está muy bien. Y lo vamos a ver ahora también. Vamos a verlo. Vamos a ver ya la infografía del Atleti Club. Para que no se enfaden veloz. Ahí lo estamos viendo. Es el quinto clasificado. Séptimo equipo en goles a favor. Lleva seis. Sexto equipo con más disparos en contra a puerta. Cuidado con este datito, Jesús. Con veinte disparos a puerta ya realizado. Eso provoca que Unai Simón sea el tercer portero con más ocasiones salvadas de la liga. Con dieciséis. Ojito al Atleti Club en defensa. Es el cuarto equipo que menos dispara también a puerta. Con tan solo diez disparos. Tercer equipo con menos entradas ganadas. Con tan solo treinta. Segundo equipo en tarjetas amarillas. Lleva ya trece. No preguntéis quién es el primero. Y segundo equipo con menos faltas recibidas. Tan solo treinta y siete. En cuanto a estadísticas ya más particulares. Más personales por la plantilla. Pues el máximo goleador de momento es Vesga. Mikkel Vesga con dos goles. El máximo asistente es una baja ya anunciada. Que es Nico William con dos asistencias. En la portería tenemos a Unai Simón que lleva dos porterías a cero. Vivian es el jugador que hemos destacado con más minutos. Porque es el gran titular. Y que ha empezado bastante bien. Un futbolista que se ha ido ganando con los pasos de la temporada. Supuestos en el Atlético. Con 360 minutos. En pases completados también destaca Mikkel Vesga. Con 81,4% de pases. El que más dispara. Guruceta con seis disparos. Faltas cometidas. Tenemos a Paredes con nueve faltas. Y en acciones defensivas pues de nuevo destaca Vivian. Con treinta y siete acciones ya. Guruceta que es un jugador que el año pasado debutaba con el Atlético Club. La temporada anterior había estado jugando con Amor Evieta. En lo que es ahora la Hypermotion. Ante la Liga con nombre comercial de banco que no nos paga. Y nada, se nota lo que es la filosofía del equipo. De ceder jugadores a equipos cercanos que vayan fogeando. Y después confían en ellos porque tienen un mercado que por su filosofía es un poquito más reducido. El tema de que sea el equipo que menos dispara a puerta. También hay que cogerlo con pinza porque son jugadores que son bastante decisivos. Y eso no significa que por tirar poco no se pongan al partido. Que puede ser el equipo que menos dispara a puerta después no meta a cuatro. Eso nunca se sabe. Pero ojo, la defensa del Cádiz, el centro del campo, está muy posicionado. Entonces, un equipo que dispara a poco y no puede con la defensa. Pues oye, igual eso es un dato que el sábado a las cinco de la tarde no podemos acordar de él. Totalmente. Yo lo que destaco y que me ha llamado mucho la atención es eso, ¿no? Que sea un equipo que atrás, de momento, pues genere un poquito de dudas. Porque es un equipo al que le han disparado tantas veces. Que su portero ha tenido que hacer ya tantas intervenciones importantes como las que ha hecho ya unísimo. Pues llama la atención. Lógicamente hay que recordar que también ha jugado con el Real Madrid, ¿eh? Que no se nos olvide. Que uno de sus partidas es contra el Real Madrid. Las cosas que están comentando por el chat. Está comentando, por ejemplo, el amigo José Pacheco. Dice, depende más el Cádiz de Machís o el Atleti de Nico. Pues mira, eso creo que lo podemos unir con lo que está diciendo también Nandiruño. Con Kouamé y Robert Navarro van a ser los reducidos del Cádiz cuando estemos por detrás en el marcador. O sea, ya Nandiruño ya da por eso que nos vamos a poner perdiendo. Eso me ha hecho mucha gracia. No, para ver. Lo de Kouamé está por ver. O sea, yo de hecho me apega el triple en el Calvonce. Ya lo adelanto. Y Robert Navarro sí tiene pinta de que va a debutar. Porque a pesar de que va a entrenar dos, tres días nada más, ha estado jugando aquí en España. O sea que... Yo creo que Machís no está para jugar. No. A mí me da que no. Yo creo que no. Para salirte en el minuto 70 no te veo yo que no. Pero de inicio que va, que va. Pero para ser titular, la verdad que no creo que un tío que se ha pegado esa paliza, que ha jugado con Venezuela y tal, va a ser titular. Entonces ahí necesitas cubrirlo con alguien. Y yo creo que ahí, pues sí, pues podrá a lo mejor ser sobrino. Pues sí, pues no te digo yo que no, que no empiece sobrino. Pero ojo, también con Robert Navarro que yo creo que si se lo ha traído es para algo. Entonces habrá que tenerlo en cuenta. Y más también con el estilo que te queda también por la banda derecha, ¿no? Es decir, el titular en principio, pues seguirá siendo Iván Alejo. Y eso hace que también por la otra banda a lo mejor al propio entrenador le interese un futbolista que tenga otras características distintas. Y yo creo que está más cercano a lo que hace Machís. Robert Navarro creo que te va a aportar sobrino. Son cosas, futbolistas con características distintas. No sé cómo lo veis ustedes. Sí, ya recordamos eso, que si a ellos les gusta jugar con un extremo a piernas naturales o a piernas cambiadas. Entonces, pues veremos a ver si es fiel a eso. Correcto. Y me ha gustado también lo de Romy, ¿no? Que ha dicho en rueda de prensa. Dice, no, se llama Romy. Le gusta que le llamen Romy. Y dice a los periodistas, por si queréis ya entrar en nuestra dinámica, ¿no? Se llama Romy. Como a menos, Romy. Me ha gustado mucho, la verdad. Mira, Killer08 dice, ¿le des más en el Cádiz es más necesario que una hicimos en el Atleti? Totalmente. Sí. O sea, ahí no hay discusión ninguna. Que ahora mismo haya empezado el Atleti recibiendo muchos disparos directamente a puerta y tal, estupendo. Pero la realidad es que el Edema es vital para la supervivencia del Cádiz. Eso es así. Eso es impepinable, amigo. Pero bueno, lo que para mí me queda claro de los datos que hemos visto es lo que estamos comentando. Que la clasificación no miente. Que el Atleti va quinto y el Cádiz sexto. Y de momento están llevando, han empezado la liga en una trayectoria bastante parecida. Dice Didi. Sobre todo que eso, que hay que ser realista, evidentemente. Esto es algo anecdótico que el Cádiz se ha puesto europeo, las cosas como son. Claro. Pero sí que eso sí que al equipo, un buen comienzo, lo que le va a hacer es que tenga la moral por las nubes. A la hora de afrontar cualquier tipo de partido y se ha comprobado que el Cádiz le puede competir ahora mismo a cualquiera. Exacto. El partido del Barcelona yo creo que es una clara muestra de que el Cádiz, este Cádiz, no es el que empezó la temporada el año pasado. Yo creo que esa es la mejor noticia que podemos tener. Dice Caimán, dice, si en Edema estábamos ahora mismo haciendo la previa del Cádiz Miranda. Correcto. Y nuestra amiga Dios Agade dice, va a empezar Sobrino. Sergio no va a poner al recién llegado por delante. Yo creo que también. Pero es verdad que eso deja al Cádiz, yo creo, un poco limitado en ataques, en cuanto a acciones ofensivas por las bandas. Espérate a mi once, espérate. ¿Tú me vas a aclarar las cosas? No tengas miedo. Lo que estará claro es que después, por lo que sea, no pasará lo del once. No, no, a ver, aparte que ahora mismo, con la cantidad de gente nueva que hay y la gente que se está recuperando de la enfermería, acertar un once es más complicado todavía. O sea que, imagínate, imagínate. Voy a ir preparando. Me va a pegar el triple, ¿por qué no? Claro que sí, seguí hablando precisamente porque yo voy a ir preparando ya estos parques al once. Vale, yo ya digo de antemano que me voy a tirar la táctica, digamos, así decirlo, el esquema, vamos, lo vamos a poner en forma 4-4-2, como siempre, ¿vale, Alberto? Sí. Pero me voy a tirar por el esquema Monjuic, el partido contra el Barça, ¿sabes? Ajá. Es la impresión que a mí me da. No sé cómo lo veis ustedes. Me gusta cómo lo ves. Venga, pues ya está. Pues mira, ya si queréis, ya lo tenemos preparado. De hecho, más allá del resultado final, lo comentamos también durante el directo, el Cádiz en el partido de Monjuic subió muy correcto, aguantó 80 minutos bien, entonces, ¡ojo! Dice el andinoño, dice, Robert Navarro ha venido al Cádiz buscando minutos, ha declarado. No me extraña que tenga una cláusula de minutos obligatorios como pasó con Chubo o Andone, creo. No me extrañaría. Yo también lo pienso. Lo hablábamos también con el tema de Lucas Pires, que ese tipo de cláusulas ya son un poco raras de ver, pero bueno, tampoco sería tan raro. Al final, la Real Sociedad tiene claro que este chaval es bueno y le interesa que juegue, entonces tampoco sería tan tan raro. Vamos a ver ya el calvonce, Jesús, ¿te tiras ya? Dale, dale. Vámonos. A ver lo tenemos preparado. Dígame usted, ¿en portería qué pongo? ¿Portería? Conal Edesma. No hay aquí tutilla ninguna. Defensita. Lateral derecho. Posición por posición, porfa. Iza Garcelen. Don Iza A. Vale, vamos, voy a poner la defensa de los últimos partidos. Tampoco vamos a descubrir aquí. Central derecho. Fali. Por Luis Hernández, que tú quieras, tú estás. No da igual. Si es derecho, Luis Hernández. El guapo. Luis el guapo, ¿no? Luis el bello. Fali, centraizquierdo. Oye, qué bonito también. Bueno, bonito. Si se le puede decir bonito a eso, ¿no? Pero qué motivo, mejor dicho, que creo que es una palabra más adecuada. Las declaraciones que ha hecho Fali y lo mal que le ha pasado y cómo al final el deporte y el estar metido en algo, pues te ayuda a limpiar también la mente, ¿no? Y que ahora se entiende que, y abre las ojo a mucha gente, de que ciertas situaciones en tu vida personal te pueden afectar anímicamente y se traslada también a la hora de tu labor deportiva. Sí, señor. Tantas lesiones el año pasado. Eso se nota mucho de que no entrenaba bien, descansaba mal, muchas cosas, ¿sabes? Hay una cosa que dice mucho, seca, los futboleros guatrapan su derecho, que los futbolistas son personas, y es una verdad como un templo. Los futbolistas son personas y tienen vida, y por eso muchas veces, antes de decir una burrada o decir una barbaridad hay que pensar, tanto por redes sociales como dentro de un estadio. Vamos ya, yo te he puesto a Javier Nández, ¿eh? No te he preguntado. Sí, 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 no, tampoco se puede decir que la misma defensa. No, claro, como yo no he decidido el Calvonce, digo yo. Bueno, extremo derecho, Iván Alejo. ¿Iván Alejo? Venga. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Creo yo. O sea, ha empezado como un tiro. Sí, señor. Hombre. Eso ahí hay que aprovecharlo. No, no. No sabemos cuánto va a durar, ¿sabes? Y que no hay que olvidar la máxima de Sergio y de este cuerpo técnico. Vale. El que juega bien, no pierde el sitio. Vale. Vamos a empezar ya con los gordos, ¿no? Medio centro, pues, vamos. Va a ser un 4-3-3, por así decirlo. Va a lo que va a poner, pero lo ponemos así. Venga. Búscame a Kouame, niño. Búscame el nuevo. Kouame. Míralo, mi niño. Míralo, aquí está. Mira que es pelito. Mira que es pelito, mi niño. Vale. Y ahora cuando pongamos todo el once, me explico, ¿vale? Porque me tiro el triple este. Venga. Fede San Agameterio. ¿Cómo? Espérate. Vale, vale, vale. Si va a ser un 4-3-3, te estoy diciendo. Tranquilo. En la banda izquierda, Chris Ramos. ¡Ando! Me estoy diciendo si es de Monjuic, lo he dicho. O sea, no estoy mintiendo ni estoy diciendo nada raro. Chris Ramos. Y la delantera. Bueno, la delantera, que realmente va a ser un único delantero, que va a ser Roger Martí, ¿vale? Pero añade, o sea, quiere pon 4-3-3 en la alineación y lo pone ya cambiado, para que la gente no saque la picha de un lío, ¿vale? Espérate. Entonces, venga, vamos a ponerlo así, para que tú te quedes a gusto. Ahí está. Que no haya problemitas. Y aquí a la izquierda. Alejo a la derecha. Pivote Fede. ¿Y aquí quién pongo? Romy por la izquierda. Rubén Alcaraba, evidentemente. Ahí está. Vale, Alcaraba por la izquierda y Romy por la derecha, ¿vale? ¿Cómo le ha dado ahí un poquito de emoción dejándolo para el final? Sí, hombre. A ver, ¿por qué creo que va a jugar Cuamés? Porque me parece más factible de que entre de titular a que entre de revulsivo, por así decirlo. Es un futbolista que tiene mucho desplazamiento con la pelota en conducción, un futbolista que tiene muy buen disparo, y yo prefiero un futbolista así en la primera parte, por así decirlo, en los primeros minutos del partido, antes que en un minuto 60-70 que tenga que ir el Cádiz a contrarreloj a intentar empatar el partido e intentar remontar. También hay que tener en cuenta que ya lleva dos semanas trabajando con el grupo. Claro. Lo que es la adaptación debe de ser un poquito más... Es claro, claro, hace falta jugar ya. Escalante jugaría, si fuese quizá un partido de casa, pondría Escalante-Rubben-Alcalá, ¿vale? Pero siendo partido fuera y viendo lo bien que funcionó, que igual no funciona igual evidentemente, pero lo bien que funciona el equipo con ese esquema en Montjuic contra el Barça, yo creo que Sergio va a repetir esto. Pero vamos... Al menos el esquema seguro. Podemos no hacer o comprar la táctica diaria de Cádiz que pone Kouame o Escalante... Ah, claro, sí. Y arriba a Roger o más, sí, ¿no? Eso me encanta, eso me encanta. Eso de decir, Ledesma o David Hill, Isa o Saludá y así... Claro, todos, uno u otro, ¿no? Claro. Ponen todas las plantillas y bueno. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. ¿Qué me decís? ¿Me compráis el triple? Tiene buena pinta. Veloso te lo compra, bien. ¿Tú Alberto? Espera, voy a ponerle bien el nombre a Veloso que aquí sale malamente y me da mucho coraje. Víctor Veloso tiene que poner su nombre bien. No pasa nada, lo importante no es el título. Ahí está. Pues mi opinión es que no te compro un carajo, la verdad. No, pero no es malo, ¿eh? No es malo el once, ¿eh? Está muy bien tirado. Pero dos detalles que quizás he recordado viendo tu once. Uno de ellos, de Kouame o Romy. Vamos a decirle Romy, ¿no? No nos vamos a complicar, no nos vamos a tirar piedra en nuestro propio tejado. Es Romy. De Romy ha dicho que es un perfil quizás más ofensivo, que tiene muy buena conducción y tal, pero que sus características quizás, por lo que yo no he entendido, como que entiende que es un medio centro todavía más ofensivo y que esas virtudes que tiene con el sistema en el que jugaba en su anterior equipo, pues lucían mucho y todavía se tiene que adaptar un poquito al 4-4-2. O hacer que esas características cambien con el 4-4-2. Eso me da a mí que pensar que todavía como va a ser titular no lo voy a poner. Vale. Eso es la impresión mía, que soy un idiota. No olvidemos. Pero es mi opinión. Entonces, entre eso y otras cosillas que ha dicho, yo creo que Escalante sale. Si llegas a un partido, fíjate que es lo que tú has dicho, por ser fuera, yo creo que al revés. Yo creo que si todavía fuera en casa, todavía al menos se atreve. Pero fuera de casa, jugando contra el Riva contra el Atlético en casa es muy fuerte. Yo creo que va a apostar por Escalante. El resto te lo compro. Pero te lo compro, pero vamos. Es que, a ver, también sí que es verdad que me tiré un poquito el triple de Romy, ¿no? Porque como nunca hacierto un puto once, digo, pues ya que estoy, ¿sabes? Me puedo permitir esa licencia. ¿Pero qué es la vida, Jesús? ¿Qué es la vida? La vida es ilusión. Y tú mira ahora lo guay de la plantilla del Cádiz actualmente. Imagínate que sale este once, ¿vale? Imagínate. Tienes en el banquillo a Ale Fernández, a Escalante, a Darwin, a Masi Gómez, a Sobrino. A Robert Navarro. A Robert Navarro. A Zaldúa. A Jorge Meret, que parece que está ya para… O quizá a Víctor Chu también para ir convocados los dos, ¿sabes? Y a Brian Ocampo también. Bueno, a Brian Ocampo le queda más. Pero escúchame, pero escúchame que parece que somos un equipo de primera división y todo, ¿no? Y sí, parece que ya hemos callado un primero, Anquillo. Uy, qué cosa, ¿no? Qué intriga que decir, ¿eh? Una auténtica locura, ¿eh? Pero otra cosa, a lo mejor quizá a favor de lo que tú dices, a favor de tu once. Otra cosa que ha dicho serio. Fíjate, ha dado también a entender que, ha escuchado por ahí y que concuerda con esa opinión, de que ahora con los cinco cambios ya no existen titulares y suplentes. Cosa que aquí, por ejemplo, hemos dicho muchas veces. Pero que muchas veces a lo mejor esos titulares, al tener cinco cambios y el desarrollo del partido te invita también a dejarlo en el banquillo y a tener titulares, entre comillas, en el banquillo, ¿vale? Entonces, ojo. Ojo con tu once. Ojo con tu calvón, sabes si vas a acertar primero, ¿eh? Ojalá, Dios lo quiera, ¿no? Estaría guay. Y sobre todo también por eso, porque Escalante desde luego es un tío que tiene nivel como para salir y cambiar también las tornas de un partido. Yo soy fan de Escalante, lo sabéis, igual que Huartrapa, pero es que el KD tiene muchos recursos en el medio centro este año. Y Escalante es que no lo he visto tan fino, evidentemente porque no ha podido hacer una pretemporada completa, por así decirlo, ¿sabes? Muchas cosas. El nivel que está mostrando tanto Fede como Rubén Alcala, sobre todo, y lo de Cuamé es que me encaja porque es en ese perfil de como especie de interior en ese 4-3-3, ¿sabes? Con mucho despliegue físico, mucho ida y vuelta, mucha conducción de balón largo, un buen disparo de media distancia, ¿sabes? Y ojo que a tu once, si le quitamos a Cuamé, le falta también un poquito de eso, ¿no? De último pase, y eso se lo ha visto a Cuamé, ¿eh? Eso que te da muchas veces Darwin, esas características que tú dices, ¿no? De un disparo que te soluciona una jugada o que la finaliza, de ese avance con el balón, esa capacidad de hacer un contraataque fácil, pues quizá con este no sea lo mismo, pero sea una manera de suplirlo. Claro. Ojo. ¿A ver qué ha pasado? Romy tiene el plus de rizos tipo Teo, no puede ser malo, ¿verdad? Claro, tiene el peladito Bongondero. Ese peladito no ha dado futbolista malo, ¿eh? Eso es verdad. Eso es un plus. Se lo ha cambiado, se ha puesto así como coletita, ¿no? Ahora no es directamente caído, no es típico de espagueti, pero cuidado que también, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo, sí. Vamos a volvernos ya a la escena principal y llega la parte perfecta, ¿no? La parte más bonita del programa que es cuando lanzamos esa porrita que nunca se cumple. No, recordemos, por ejemplo, el último partido y apostamos por un resultado que no se dio. Entonces, empieza usted, don Víctor Veloso, ocupando el lugar de don Miguel Ángel Vallecillo. Bueno, pues ocupando el lugar de Miguel Ángel Vallecillo, pues me voy a abonar a un resultado que él lo usa mucho. ¿Vallecista el resultado? Sí, yo voy a decir que es 0-1. Bien. Vale, yo me voy a pegar el 0-2. Uf. Os veo con portería 0, ¿eh? Os gusta, ¿no? Sí, 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 sí. Estoy yo con esa, no sé por qué. Claro, me habéis quitado resultados que son... Es que creo que el Atleti Bilbao va a echar mucho en falta a Nico William. Sí, ¿no? A la hora del ataque, porque el medio ataque no, es el 70% del ataque del Atleti. Ojalá que sea verdad, sí, señor. Ojalá que sí. Que después te hacen unidad en un partido que te marca tres goles, que puede hacerlo. ¿Sabes? Hoy este y Sanzer. Pero en ataque, Nico William es el que le da mayor peligro. Yo creo que al Cadiz le toca ya un buen resultado, o sea, mame de nuevo, ¿no? Sí, hombre. Que el empatito también es bueno, ¿eh? Dos glorias, ¿eh? Claro. Maravilloso, ¿eh? Este empatito, si te lo firmo yo fuera de casa. Mira lo que están diciendo ahí por el chat. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Vamos a hacer amuleto de los amarillos. Vais a ganar. Totalmente de acuerdo. Sí, señor. Que... Es que yo un 1-1... No. 1-3. Le voy a meter un 1-3. Oh, ¿eh? No, porque dices tú, el empatito es bueno y yo... Es que va 1-1, pero has visualizado que en el 87 va a marcar al Cadiz, va a dar un parado y en el 93, ya con todo el Atleti volcado, va a coger una contra... No, no lo veo. No lo veo, Yesu. No lo veo. Claro. El 1-3 lo ves más, ¿no? Sí, sí. Es más. Yo te voy a precisar. De mi 0-1, el gol lo va a marcar Roger Martí. ¡Uh! Se estrena. Se estrena. Don Yesu. Es que me vas a obligar a decir que va a marcar Cuamete. Ay, tío, en el 0-2 mío. Es que me vas a obligar a esto, coño. Uf, díselo, díselo, niño, díselo. Venga, va, va, va. También me gusta esto. Es que me vas a obligar. No, mira, te digo quién va a marcar. Esto ya es fantasía total, que no está ni en el 11. Robert Navarro. Tío, es que el dato de Robert Navarro es muy importante, porque estamos hablando de un futbolista que de qué equipo viene. A ver, que no es un canterano que lleve 15 años en la cantera de la Real, ni mucho menos. Pero ya por el morbito ese, ¿sabes? Pero molesta. Molesta si te mete un gol. Claro. De hecho, ya lo que viene siendo así un poquito ya a nivel cotidiano, fantasía, estuve leyendo el otro día y por lo visto Robert Navarro comparte representante con algún jugador del Atleti Club, creo que precisamente con Nico. Y el representante tuvo así una diferencia de opiniones, digamos así, con el director deportivo de la Real y se puede decir que ese hombre en el momento que tiene la diferencia de opiniones pone a la cruz. Así que se puede decir que ha pedido salir él. Eso es lo que se dice, sí, efectivamente. Y bueno, pues no hay mal que por bien no venga, ¿no? Yo he encantado, ¿eh? Ya te digo. Si quiere algún futbolista de calidad también pelearse con su equipo y demás y quiere venir al Cádiz, le abrimos las puertas encantado, ¿eh? El que haga falta, ¿no? No hay problema. Menos Cazorla, ¿eh? Cazorla, ¿no? Que está a puntito de pelear, se me pasa a mí, pero ya no tiene tapado en el Cádiz. No, no. Bueno, pues yo le voy a meter a un 1-3 y los goles los va a meter uno. Cri Ramos. Está en un momento pletórico, ¿no? Ha salido en la pizarrita de Quintana, ¿no? Incluso, ¿no? Eso es que está en un buen momento. Claro. Y el Quintana no deja punta sin hilo. Y el Quintana sabe dónde coge. Y el Quintana aprovecha las tesituras bien. Entonces, uno hace Cri Ramos. ¿Christopher? Otro va a ser Gonzalo Escalante, que repite. ¿El nuevo San Mamé? Claro, es que ya has dicho Romy tú, Robert Navarro también lo han dicho. No, no. Yo he dicho Romy en plan, ¿eh? Y yo he dicho Robert Navarro. Tú dices Robert Navarro, entonces. Sí, sí, sí. Si quieres apuntarte a la fantasía y marcas con Arledesma, eso ya sería... No lo veo, no lo veo, no lo veo. ¡Juégatela al uruguayo, coño! Masi, masi. ¡Juégatela, carabecío! Masi, masi. No sabía ni que ese chico y yo jugaba en el cadera mismo, oye, sí. Pero a mí me gusta, me gusta, me gusta Masi Gómez, claro que sí. Claro que sí, coño. Me gusta un poquito Masi Gómez. Va a llegar fresquito, ¿no? Claro, y además... Bueno, para salir al 70, tampoco vamos a pedirle aquí que juegue, ¿sabes? Yo no le estoy pidiendo que sea titular. Yo le estoy diciendo que meta un gol. Oye, Veloso, ya está, un golito. Me da igual como sea ni en el minuto que sea. Me da igual, como lo quiere meter con el culo, me da igual. Y si lo mete con el culo, seguro que la Liga en directo me saca una estadística de los últimos goles en el culo en la Liga. Y hace 20 años que no metí un gol con el culo a nadie. Entonces, mira, tiene su aliciente. Pero aparte de eso, un golito de Masi Gómez nos genera una semana muy bonita también. Porque ya se abre el debate. Oye, y se ha metido un gol Masi Gómez. Será titular el próximo partido en casa. Entonces, está bonito, está bonito. Me gusta. Sí, pero el próximo partido en casa todavía le quedaría. Bueno, va contra el Betis, ¿qué quiere? Da igual. Claro, donde quiera, pero que marque. Mientras mete un gol, yo soy feliz. No es buen, yo no elijo campo. Yo mientras que marquen... Claro, solo de menos. Puede ser mi resultado. Dejar aquí abajo en los comentarios, por supuesto, vuestra porrita, vuestro calvonce. Vuestra opinión del encuentro, de lo que queráis. Que ya sabéis que podéis aquí escribir lo que os dé la gana. Tanto en YouTube como en Aibo, que también tiene cajita de comentarios. Spotify, pues la verdad que no. No tiene cajita de comentarios. Y por supuesto, dejarle un buen like al vídeo. Y si has llegado hasta aquí y no te has suscrito, pues suscríbete, hombre. Que es gratis. Y claro que sí. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos ya. Recordamos a la gente. El sábado, reaccionando el partido en directo aquí en el canal de Twitch. ¿Vale? O sea que si nos estáis viendo en YouTube y demás, pasaros por el canal de Twitch, darle a seguir. Y venirse el sábado a disfrutar el partido con nosotros. Claro que sí que ganamos. Anime confianza. Chao, 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 chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.